Estoy a por Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sonllezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de todos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Recuerdo el amor Que hasta ayer me jurabas Las noches de la gloria Las noches de hilo En que todos rodabas La luna que fue fiel testigo De lo que existió Palabras del alma Que el tiempo desgasta Promesas de amor Que en la brisa se apaga Caricias de miel Que las horas El mar se llevó Se te olvidó Cuando decías Que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beberte La gordura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste En cada beso Enteró el corazón Se te olvidó Que me querías Y me decías Que serías Solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Recuerdo el deseo Que había en tu mirada Soñabas conmigo Entre sábanas blancas Contabas las horas Por verme Si no estaba yo Hay en hilos sinceros Que un día se fueron Tristezas que llevo Y que hoy me descalzo Besar desatados A un tiempo Que no volverá Se te olvidó Cuando decías Que te hiciera Eternamente mía Y te entregabas Hasta el fin Para beberte La gordura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste Cada beso Enteró el corazón Se te olvidó Que me querías Y me decías Que serías Solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío El más grande misterio Tiene más secretos que tú Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas Yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad es la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Sigue tu vida Yo seguiré en la mía Porque a ti está de tu reloj Ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo no es amor Sigue tu vida Yo sigo con la mía Soy tu príncipe otra vez Vámonos Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte de mí Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte de mí De mí No te olvides de mí Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Tú te has metido hasta en la sangre Que corre por mi piel Yo volveré Yo volveré A estar junto contigo Y venceré La distancia que haya entre los dos Yo cruzaré Ese mar infinito Ese mar infinito Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí Tus palabras de amor y ternura Me robaron Me robaron todo el corazón Tu mirada Tu risa Y tu boca Se han hecho dueños De mí Por las noches Despierto Y te llamo Para hablar contigo Y pensar en ti Cuando siento caer Cuando siento caer la lluvia Te imagino toda Como de costumbre Más pienso en ti 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 Dame tu mano Que te llevaré Por el camino Donde el amor Se hace más grande Nunca te olvido En la distancia Sigo tus pasos Como la estrella Que a mí me guía Yo pienso en ti Yo pienso en ti Noche y día Porque eres mi amor Solo mi amor Solo mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Sin ti No puedo vivir Me gusta eso Música 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 Hoy te canto esta canción Tal vez te la mereces Y echo al suelo mi color Para explicarte mejor Algo que tú no entiendes Que te has creído de mí También yo soy importante Y otra podrá continuar Lo que aquí ya ves A medias dejaste Hoy nada quiero de ti Fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior Pero es que ante Dios Todos somos iguales Confieso que de ti ya me cansé Y hoy te dejo libre Estoy curando mi herida Eres presumida Ya ves que en el álbum de mi vida Tú no eres la única De un amor con otro se olvida No te recordaré nunca Ya ves que en el álbum de mi vida Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta Me a lo que roce de tu piel Tu presencia, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte es el soñar mayor De mis placeres Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta tu estilo Me gusta despistado, tu pecado, tu pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte es el soñar mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, de ti, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte es el soñar mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Me gusta el príncipe, otra vez. De tanto esperarte, estoy cansado y no se que haré, estoy cansado y ya me tienes loco, en esta soledad. De tanto esperarte, estoy cansado y ya, o vienes o te quedas, no aguanto esta soledad. Mi corazón ya no aguanta, ya no aguanta este dolor, que le ha causado tu ausencia, vuelve pronto por favor. Estoy que no puedo vivir sin tus besos, estoy que no puedo vivir sin tus besos, alimentando mi corazón de recuerdos. Y ya no siento que me late, el corazón en el pecho, no, no, vuelve pronto te lo ruego, sin tus besos yo me muero. Te esperaré en el mismo lecho, donde por primera vez. Fuiste mía, tú lo sabes, vuelve pronto otra vez. Fuiste mía, tú lo sabes, vuelve pronto otra vez. Fuiste mía, tú lo sabes, vuelve pronto otra vez. Fuiste mía, tú lo sabes, vuelve pronto otra vez. Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, mi amor, siempre te voy a recordar No importa la distancia Y es tu príncipe otra vez Ya me despediré, con miedo de perderte Abrázame más fuerte, mi amor consólame Allí te extrañaré, allí te extrañaré Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay, 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 ay Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte sola Por no marcharme sin ti Por dejarte sola, porque te quiero mi amor Por dejarte sola, me hace falta tu calor Por no dejarte sola, por no dejarte sola Por no dejarte sola, por no dejarte sola Por no dejarte sola, por no dejarte sola Prometo que nunca te dejaré de amar Porque mi vida es nada, si tú ya no estás Mi amor, sé que fallé, pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrarte Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio, por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido, loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido, loco por tu amor Las horas son eternas, sin sentir tu dolor Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor Mi amor, sé que fallé, pero perdóname Te juro que te quiero con el corazón Dime qué debo hacer para demostrarte Que tú eres mi sombra, mi luna y mi sol Esto ya no puede ser, no puedo soportar Más penas tu desprecio, por no saberte amar De rodillas aquí estoy, pidiéndote perdón Suplicando Mi vida estoy perdido, loco por tu amor Tu imagen se ha quedado en mi habitación Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? Mi vida estoy perdido, loco por tu amor Las horas son eternas, sin sentir tu dolor Porque ya no regresas, sin ti no valgo nada ¿Cómo puedo soportar este dolor? No puedo soportar este dolor No puedo soportar este dolor